Música Creo que mi gente de Youtube Buenas noches a nuestra homenacción del capítulo 17 De la tercera temporada De Shingeki no Kyo y señoras y señores Capítulo que realmente yo no sé Que esperar Todo el escuadrón de Levi Todos los veteranos que han tenido Miles de batallas contra titanes Muertos Solamente quedan puros novatos Que están a punto de ir hacia su propia muerte Junto con Irwin Que estoy seguro que no se murió Pero quisieron de entender como que se murió Para que uno diga Pero quizá en este capítulo si se muera Mucha masacre El titán acorazado se volvió a levantar No podían con el titán colosal Así que están todos jodidos Levi a punto de triparte Y tan bestia Y vamos a ver que lo que con el capítulo Es obvio que no se murió Fue al caballo que le di ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Susama! ¡Montita mono que te van a detripar por freco! ¡Montita mono! Levi te va a sacar la tripa ¡Montita mono que te van a detripar por freco! Él tiene un padre De milagro se van a salvar algunos Levy Levy llega Levy Qué bien Mierda lo matan Directo a su cara Mierda Ojalá y quede vivo Que sea un rozón o algo Una barcelóco Conseguirán que el puto amo el chico y te saque la tripa Eso es lo que conseguirán Mierda Cago ahí por ti güey Cago ahí por ti Ahí Cago ahí por ti Llega Levy Llega Cago ahí por ti Cago ahí por ti hijo de perro Cago ahí por ti Cago hombre Cago ahí por ti Cago ahí por ti Cago ahí por ti Cago ahí por ti Mierdaz El de la y La de la suma se los Lo dejo ciego ¡Ay, Dios santo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace tres manos? ¡Ahí os lo vi! ¡ESPUNO PAVO! ¡AL DIOS DELassung! ¡AH! El diablo le saco a Tela el 25 minutos No le doy tiempo ni a darse cuenta que era levy Erwin está vivo, vete a dar Mierda Mierda está vivo Mierda levy Mierda Ya no quedaba nada para que lo mate Mierda Vamos levy de tripe son mierda que no sirven para Un cepazo, es un cepazo Mierda 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 Coño, pero Le di en duro que ni la apuñalado Está bien Ya los está ignorando Un poco como que te pasó Diablo, la que feo ¡Suscríbete al canal! Y esto sería típico de chingeki, que Armin que siempre ha querido ver el mar, se muera ahí ¡Horale! 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 Puta mano ¡Horale! 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 ¡Sasha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, no me haga eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Entre ellos, estos dos bandos Quiere revivir a Erwin Quiere revivir a Armin Y ese es el conflicto que tienen ellos Por la jeringuilla, sobre a quien Le dan ese poder, sobre a quien Salvan de los dos Yo realmente creo que tienen que salvar a Armin Es la nueva generación Demostró varias veces que ya está A un nivel superior, incluso que Erwin No en tomar esas decisiones Tan fuertes, pero Que es la nueva generación Es por el que tienen que apostar Yo creo que ese conflicto se va a resolver Con Erwin despertando, parando a Levi Diciéndole, no lo uses conmigo Ya yo di todo lo que Tenía que dar, llévame al sótano Y vamos a ver que hay en ese sótano Vamos a ver la verdad Y cuando él la descubra, ya él puede morir Tranquilamente, en mi humilde opinión Es con Armin que van a usar eso Espero que no se Maten entre ellos, porque Ya matan a Armin, que se maten Entre ellos Mi casa ¿Por qué está a punto de matar a Erwin? Pues que mi casa también está Con un conflicto mental Bien fuerte Una de las únicas personas Por la que mi casa llora Armin O sea, la única persona Aparte de Erwin Por la que mi casa lloraría Es por Armin Y se le murió Entonces ve que Levi lo ataca Se le mete el diablo Y vemos como lo está por matar Pero es más porque Ese conflicto mental Levi también tiene un conflicto mental Psicológico Por no poder cumplirle La promesa que le hizo a Erwin De matar a este titán Así que creo que por ahí Va el conflicto La pelea entre ellos Por esta jeringuilla Sobre a quien se la dan Por todos los sacrificios Yo creo que Erwin Es que va a resolver eso Va a decir No Levi Que se la den a Armin Yo hice todo lo que tenía que hacer Llévame a ese sótano Para morir en paz Para poder saber Que hay ahí Y Un capítulo Que no logro asimilar Ustedes vieron toda mi primera parte De la reacción Así súper emocionado Cuando Levi Fuuu Yo Levi Y de repente se muere Armin Y pasan los minutos Y yo como que Yo estaba No creyéndome lo que pasa No creyéndome lo que pasa Espero que veamos Algún tipo de nuevo ejército De titán Yo siento que debería haber Más titanes Con más habilidades Las habilidades son transferibles A otros titanes Así que muy posible Que veamos Nuevos titanes Yo me niego a pensar Que ellos sean los únicos Como cinco titanes Con estas geniales habilidades El titán bestia Dejó mucho que desear No sé si fue porque Levi le dio tan rápido Que ni Ni tiempo a reaccionar le dio Pero no mostró Ninguna habilidad Única o especial Que él tenga Aparte de controlar Los titanes Como Erwin Pero Habrá que ver Habrá que esperar En los próximos capítulos Sigo sin Armin no puede estar muerto Me niego a creerlo Espero que pase Como yo digo Pero bueno Cuidado con el spoiler Del manga Que te mato Pero bueno Esta fue mi reacción Señoras y señores Todo lo que te quieran Ahí abajo en los comentarios Si les gustó el video Ya saben que hacer Comentar Compartir Suscribirte Y activar la campanita Notificaciones Pasarte por mi página De Facebook Que está ahí abajo En la descripción Dejarme tu suculento like Y bueno ¡Adiós!